Amigos, amigas, Filipo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. Información muy importante porque hoy se celebró el Día de la Armada de México. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser un apasionado de la historia y también mencionó algo muy importante, que no hay que olvidar la historia para seguir luchando por nuestro futuro. ¿Quieres saber lo que dijo y cómo reconoció al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional? Quédate aquí porque esto es México Informa y comenzamos. Esto es México Informa. Amigos y amigas, Filipo Beltrán, muy contento de estar con ustedes. Aquí está apareciendo mi nombre y si te gusta el canal, pues considera suscribirte, activa la campanita, dale like y comparte nuestro video para que la gente esté mejor informada. Como te comentaba, nuestro presidente hoy dio un gran discurso, pero antes de él también habló el secretario de Marina, que refrendó su lealtad por la institución, obviamente a México y a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Al evento acudieron distintas personalidades, como por ejemplo Olga Sánchez Cordero, que es la Secretaría de Gobernación. También acudió Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Y también estuvo Claudia Sheinbaum, además de las titulares de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. También Claudia Sheinbaum señaló que hoy, el Día de la Armada de México, nuestro presidente nos recuerda nuestra historia y lucha por la soberanía nacional. Hoy conmemoramos cuando la Marina de Guerra logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas en 1825 bajo el mando de Pedro Sáenz de Baranda y estuvieron por ahí en su tumba reconociéndole este gran esfuerzo. Cabe mencionar que el presidente ayer estuvo en Morelos con Cuauhtémoc Blanco y más adelante se va a ir a Chalpa Álvarez Guerrero, también con esta lucha para darle voz y voto a las comunidades indígenas, a las comunidades más apartadas. ¿Quieres saber cómo se expresó y la anécdota que contó para seleccionar al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional? Pues vamos a saber la información porque aquí te tengo algo muy interesante. El presidente, pues, como siempre, dando gran cátedra de historia y vamos a ver lo que nos comentó en este gran discurso. Por eso me da mucho gusto estar aquí y conmemorar esta fecha histórica de el capitán Pedro Baranda. La historia de los Baranda de Campeche es también algo extraordinario, excepcional, porque sus dos hijos también fueron militares, Pedro y Joaquín. Y Pedro fue gobernador de Campeche, de Tabasco. Los dos participaron en el movimiento de reforma. Los dos lucharon para defender a la patria con o durante la intervención francesa. Y Joaquín fue alrededor de 20 años secretario de Justicia y de Instrucción Pública en el gobierno de Porfirio Díaz. La familia Baranda es una familia de estirpe revolucionario, de luchadores, independentistas. Por eso, repito, me da mucho gusto participar en esta ceremonia. Además, me ejercita la memoria. Yo soy apasionado de la historia y esto me ayuda también a no olvidar, a tener muy claro nuestro pasado para seguir defendiendo nuestros ideales. Fíjense la importancia de lo que dice el presidente. Soy un apasionado de la historia. Y eso nos queda muy claro, porque siempre que hay un evento, el presidente sabe de lo que está hablando. Sabe lo que pasó en la historia y nos da una cátedra impresionante. A continuación, fíjense también la gran anécdota que nos cuenta, que si bien es cierto la ha contado en otras ocasiones, hoy nos las detalla o nos la detalla de cómo escogió a los titulares de Marina y de la Sedena. Es muy interesante esta parte y quiero que la escuchen conmigo. Termino siendo un reconocimiento muy especial al almirante José Rafael Ojeda Durán. Un hombre leal. Celebro que no me equivoqué al nombrar secretario de Marina. Un aplauso grande, obviamente reconociéndolo. No nos conocíamos. Impresionante eso. Pasó lo mismo que cuando decidí nombrar el secretario de la Defensa, al general Luis Cresencio Sandoval González. No lo conocía, a ninguno de los dos. Pero tenía que explorar, hacer un trabajo de arqueología, de investigación, saber de dónde venían, quiénes eran, conocer su pasado, su trayectoria. Estudié sus expedientes para decidir. Con la gran ventaja de que pude hacerlo entonces y ahora con absoluta libertad. Importantísimo. Porque no tengo compromisos con grupos de intereses creados. A mí me eligió el pueblo de México. Para que les quede claro. Mi único amo es el pueblo de México. Soy completamente libre. Solo le tengo que rendir cuentas al pueblo de México. El expediente del general Cresencio Sandoval, había algo que se repetía. Hice hasta cuestionarios. Se repetía. Había una constante. Y por eso, entre otras cosas, decidí nombrar al general Cresencio Sandoval González. Y en el caso del almirante José Rafael Ojeda Durán, imagínense cuando estaba en su apogeo la corrupción. Cuando se padecía de más corrupción, a finales de los años 80, escribió un libro el almirante Ojeda, hablando del daño que causaba la corrupción de nuestro país. Porque ahora escribir un libro sobre el daño que causaba la corrupción no es ninguna novedad. Y espero que se convierta en un lugar común pronto. Pero en ese entonces fue muy importante escribir ese libro. Por amiguismo. Señalar, se le hizo a un lado. Nepotismo, etcétera. Y se estaba cometiendo una injusticia. Wow. Y en las instituciones se tiene que actuar con legalidad. Y fíjense cómo, aparte de reconocerle, pues ventanea lo que seguía pasando en muchas instituciones. Obviamente, pues ya le tocaba desde hace mucho tiempo. Y Enrique Peña Nieto dijo, no. Nepotismo, amiguismo, compadrazgo, etcétera, etcétera. El presidente dice, así no son las cosas. Siempre. Y por eso decidí nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán. Y ha sido un gran apoyo el que he recibido del almirante Ojeda. Nos han apoyado mucho, con mucha lealtad, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina. Ayudándonos ahora en la tarea tan importante de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Ayudándonos para que haya seguridad en nuestro país. Sin titubeos. Ayudándonos para que la Policía Militar, la Policía Naval pasaran a formar parte de la Guardia Nacional para cuidar, proteger a nuestro pueblo. Por eso he dicho y repito, son dos instituciones, dos pilares del gobierno y del Estado mexicano. Algo importante es que cuando el presidente estaba dando este discurso, en la transmisión original se trababa la señal. Lo que me encantó de la gente de producción es que este video lo volvieron a subir, porque el discurso del presidente era muy importante, porque estaba en pleno reconocimiento de estos dos generales y se fue la señal. Y posteriormente, después de un ratito, el mismo gobierno y el canal del presidente subieron esta parte, pues ya grabada, me imagino, y lo pusieron y de esta forma podemos disfrutar. Cabe mencionar que este discurso en vivo se cortó y por eso lo estamos retransmitiendo. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y reconozco la lealtad de los marinos, de los soldados de México. Y juntos vamos a seguir haciendo historia. Vamos a seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Vivan! ¡Que viva la Armada de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gran discurso del presidente. La gente se pone de pie. Y por supuesto aquí ya está la parte, les digo que ya incluso ahí cortan rápidamente, pues ya la transmisión. Pero qué bueno que lo repitieron, me da mucho gusto porque a veces es que se corta. Incluso en las mañaneras dicen que a veces hay cosas que se censuran. Esto se cortó y nuevamente pues subieron ese discurso que teníamos que escuchar todos porque cuando estábamos en el chat en vivo dijimos, ¿qué pasó? Oh, estaba hablando muy bien el presidente y de pronto se cortó todo. Esto fue en la Ciudad de México hace un ratito por la mañana. Y algo muy importante para mencionarles es que el presidente viaja de todos lados. Morelos, Ciudad de México, Guerrero, es incansable. Y a pesar de que lo critiquen, el 1 de diciembre está este compromiso para estar obviamente con él. Ayer Bernabé Adame le dijo que estaremos muchos presentes. Fue muy criticado el video de Bernabé Adame. Hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere. Yo respeto su participación. Lo más importante es lo que piensen ustedes al respecto. Mi nombre es Cilipo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita. Y dime si te gustó el discurso del presidente y esta gran anécdota de cómo seleccionó al secretario de Marina y al secretario de la Defensa. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita. Mi nombre es Cilipo Beltrán para que no se te olvide. Y nos vemos, por supuesto, el 1 de diciembre porque estaremos apoyando el primer año de gobierno de nuestro presidente y de esta cuarta transformación. Mi nombre es Cilipo Beltrán nuevamente. Gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Pásala muy bien. Chau.